Jorge Landa, en búsqueda de la candidatura por la diputación local, asegura que con la sinceridad y la verdad va a rescatar la confianza de la población jalapeña. Mi trabajo va a ser casa por casa, manzana por manzana. Necesitamos rescatar la credibilidad del partido. Necesitamos trabajar honestamente, limpiamente y ser sinceros con la gente. No podemos seguir permitiendo que gente ajena del partido siga manchándolo. Vamos a trabajar de frente con la población y sin mentiras, con toda la verdad. Que si los demás partidos quieren seguir peleando, él va a trabajar para poder ganar. Yo siento que hay que dejar que sigan peleando. Venimos a trabajar. No vengo a confrontarme con nadie, simplemente a que la gente crea en el partido, que la gente crea en sus principios, que la gente rescate sus valores que son importantes y que la gente deje de pensar cosas negativas. Ha habido algunos aspirantes de otros partidos que se han dedicado a meterle ceseña a la gente, a generar desconfianza, a generar incertidumbre. Creo que es tiempo de que la gente empiece a reconocer que los valores en cada familia son importantes y por ahí vamos a partir nosotros. Sobre la opinión de don Ricardo Agüed es de respeto. Yo don Ricardo lo estimo, lo respeto y él toma sus decisiones personales y él tendrá que opinar respecto a ello. Yo respeto su punto de vista, yo lo estimo como persona, como ser humano. Lo demás la verdad pues yo no tendré que responder él. En el tema de la designación de personas del Distrito Federal en el Cabildo Jalapeño, su postura fue... Yo creo que aquí en Veracruz hay gente muy valiosa. Aquí tenemos la Universidad Veracruzana que es nuestra alma mater. Yo siento que él está escupiendo para arriba porque aquí hay gente muy valiosa, gente muy importante, interesante, que tiene principios y valores, que es lo que más importa. Yo siento que en ese sentido aquí hay gente que pudo haber ocupado sus puestos, sus cargos, gente que ha destacado por sus principios, gente que es profesionista y yo no puedo compartir ese punto de vista del señor. Reporto para TV Noticias Veracruz, José Luis Berradas.